¡Hola mis IslaTubers! Yo soy Dayara García y sean bienvenidos una vez más a mi canal. IslaTubers, el día de hoy hablaremos sobre algo mágico. Ya está, ahora es bruja. Ya, ya, prosigue. Hablaremos sobre la creatividad. La creatividad no solamente la encontramos en el arte, en el baile o en esas cosas típicas que estamos acostumbrados a ser creativos. También encontramos la creatividad en nuestro lugar favorito. ¿En la playa? No. ¿En el restaurante? No. Oh, en las redes sociales. ¿Nunca se han puesto a pensar qué es lo que hace tan entretenida a estas plataformas? Pues hoy les traigo la respuesta. Nuestras redes sociales son tan entretenidas gracias a personas que crean contenido, es decir, los creadores de contenido. Gracias a estas personas podemos durar horas y horas en nuestras redes sociales. Porque créanme, crear contenido para entretener virtualmente a una persona no es nada fácil. Y el único requisito para crear es ser creativo. Y como en nuestra hermosa isla tenemos demasiado talento, hoy algunos creadores isleños nos van a contar qué tipo de contenido crean y por qué. Hola Hila Towers, ¿cómo están? Mi nombre es Lili Grace y soy creadora de contenido para varias redes sociales. Hago tutoriales de maquillaje y últimamente he estado incursionando un poco más en todo lo referente al cabello. Pero bueno, lo que a mí me inspiró a empezar con todo este proyecto fue mi interés por lo audiovisual. Primero que todo, mi amor por el maquillaje y el apoyo que he recibido por parte de mi familia y amigos. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Chico Márquez y espero que estén muy bien y espero que estén en su casa. Bueno, ¿qué tipo de contenido hago yo? Yo en la persona hago contenido de comedia más que todo. ¿Y por qué lo hago? Bueno, primero que todo porque siempre me ha gustado mucho. Y segundo porque tiene como una doble finalidad. Que yo divertirme y sé que las personas que vean ese contenido también la pasen bueno. Y de pronto si tú estás aburrido y ves ese tipo de contenido que yo hago. O otras personas hacen el tipo de comedia, sé que las vas a pasar muy bien y sé que puede cambiar un poco tu día. Así que anímate a sacar una sonrisa y espero que todo se esté muy bien y quédate en casa. Ya saben IslaTuber, si en las redes sociales no se quieren aburrir, buen contenido deben de seguir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.